Me queda con la mano de la calle Bilbao, esta tampoco es... Me encache la mano. Por esta calle ya hemos pasado, Enrique, dos veces. Una preguntilla. ¿La calle Río del Berecho suena por aquí? ¿No? Yo por mucho que lo intento, me pierdo todos los días... ...por lo menos siete o ocho veces. Lo intento, lo intento, pero no sé, me pierdo, ¿qué vamos a hacer? Enrique, además de no respetar las normas de circulación... ...es incapaz de repartir un solo paquete... ...lleva más de una hora... ...y aún no ha encontrado la dirección de la entrega. A gusto es Suárez, yo creo que está de aquí para allá. Pero tú, Enrique, ¿cómo es que no controlas las calles? Yo soy de Málaga, yo aquí he venido una vez en mi vida... ...y vine de noche y no venía en un cuerdón, así que imagínate. Enrique es un desastre, no sabe las calles, no sabe por dónde ir... ...pero te tienes que aprender el callejero. Claro, yo lo que hago, me pongo a dar vueltas... ...me pongo mi callejero, mi Uber más de ese, pero... Tendrías que traer la ruta ya hecha desde la oficina, ¿no? Claro, yo la tengo hecha, lo que pasa que claro... ...si esta calle no es la que era y no me ponen teléfono... ...que Enrique no lleve la ruta preparada... ...conlleva una pérdida de tiempo, de dinero... ...y esto, de verdad, es un problema grave, muy grave. La jefa ha sido testigo de que Enrique, como mensajero, es un desastre... ...ahora, necesita comprobar que su labor como gerente es más eficaz. Si no captan nuevos clientes, pueden perder la delegación. Bueno, aquí tenemos un paquetito. Aquí vamos a entregar. Aquí vamos a entregar, a ver si podemos bajarnos con velocidad. Bueno, ya tardamos menos que a ver en bajarnos. Yo te voy abriendo esto. Ahí, ve, cogemos. ¿Este, no? Ese. Vale. Bueno, cogemos y nos vamos para allá. Ah, oye, y la carpetita de esto, de comercial... No, la carpetita, es verdad, es que se me olvida, se espera, pobre. No, no, pero es que no puede ser, que se olvide, si esto es... Es que poquito a poco hay que... Lo más importante. Aquí esto de comercial no, como que no... A mí es que me da más que nada, me da fatiguilla entrar ahí sin conocer a nadie en frío. Toma, que te voy a vender mis paquetes.